Bueno chicos, vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a revisar el tema de TechInter, ¿no? Aquí habíamos hecho un pequeño desarrollo con esta ventana. ¿Alguna pregunta? ¿A todos le puedo ejecutar este código o no? Confirme. Entonces, vamos a revisar de nuevo. Aquí está Reinaldo, ¿no? Reinaldo que había aplicado TechInter el otro día. Muy bien. A ver, vamos a ver qué opina Reinaldo. Ya, muy bien. Voy a volver a ejecutar y vemos que aquí nos aparece nuestra ventana. Hemos personalizado el ancho y el alto. Hemos colocado componentes como Label, como Entry y un botoncito ahí que cierre. ¿Ya? Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Repasando la última clase, aquí hemos creado una clase Login. Aquí hemos importado elementos de, bueno, la librería TechInter, que en sí es un paquete. Lo instalamos, como estaba en el video. Aquí creamos una clase Login. Aquí, bueno, vamos a poner Login B. Porque de pronto va a existir alguna clase de Python o alguna librería de Python que tenga el mismo nombre de Login. Y ya me ha pasado a mí otras veces que en esos casos Python sí da muchos problemas. Debes evitar poner nombres repetidos de alguna librería de Python. Perdón, algún elemento de alguna librería de Python o Framework. Entonces, bueno, voy a volver a ejecutar. Ya, correcto, salió. Creamos una clase. Aquí le ponemos un método constructor, un atributo arbitrario. Bueno, como les dije, TechInter es un, es un, es una librería 100% basada en programación orientada a objetos. Y si no me quieren creer, yo doy un clic acá y se me va el código de TechInter, ¿no? Y como ustedes ven aquí, hay métodos y clases. Bueno, se fue demasiado para abajo, creo. Bueno, voy a volver a forrar esto, voy a volver a ingresar. Ya, como ustedes ven aquí, se ven que aquí hay una clase de K. Aquí hay una herencia de dos clases. Y se ven que los mismos desarrolladores de TechInter ponen primera letra mayúscula para definir las clases. Y lo volvemos a revisar aquí. Esto ya lo vimos nosotros, lo vimos en primer parcial. Por eso que veo que algunos estudiantes como que tienen esa mentalidad de primer nivel y todavía siguen poniendo nombre de clases con minúscula. Con el hecho que te permita la ejecución no quiere decir que sea totalmente correcto, ¿no? Sino que hay un orden, una nomenclatura para la sintaxis. Aquí tenemos el método constructor. Aquí tenemos los atributos. Este sería público. Este sería aquí protegido. Y vemos que algo muy similar como hemos desarrollado nosotros en nuestras clases y métodos de primer parcial. Entonces, si ven que es importante aprender la Poe. Que inclusive en misma librería de Python, aplican la Poe en sus códigos. Entonces, retornamos a nuestro código original y vemos que aquí nosotros creamos un objeto de tipo TK que es para hacer ventanas. Una vez creado el objeto, ya nosotros vamos a utilizar los métodos. Tenemos el title para crear el título. Tenemos, enviamos como parámetro la variable string que es título y viene el nombre del encabezado de la ventana. Aquí tenemos geometric para personalizar el alto y el ancho de nuestra ventana. Ahora, podemos nosotros configurar nuestra ventana a través del método config, donde podemos acceder a los atributos. Y le cambiamos nosotros el fondo y le damos un blue. Por defecto te viene un color plateado claro. Entonces, aquí le damos un color azul. Aquí la etiqueta, como vemos aquí la etiqueta, ponemos una etiqueta, es un objeto, ¿verdad? Y a través del método constructor, ponemos como primer parámetro en qué componente se va a poner encima esta etiqueta. Y como tenemos la ventana, lo colocamos aquí en primer lugar. Y configuramos el color de la letra, el fondo que va a ser expuesto a ese label, el texto, o sea, lo que vamos a escribir dentro de la etiqueta, el tipo de letra, el tamaño. Y el place es para ubicar la posición, ¿no? Aquí hemos creado un entry, que es como un input, pero en modo gráfico. Aquí, así mismo, colocamos en dónde vamos a ubicar, encima de qué componente, el tipo de letra. Y aquí, hacemos otra línea, porque este nombre vamos a ver si lo utilizamos para algún tipo de operación más abajo. Porque si no hiciéramos ningún otro tipo de operación, simplemente pondríamos el place después del constructor. Pero como si es necesario hacerlo, lo he colocado en otra línea. Aquí tenemos un botón, ¿verdad? Un botón, que aquí, así mismo, va a estar, como primer parámetro, va a estar ubicado encima de un componente, ¿verdad? Ponemos un relieve, el más común, flat. Y si quieren ver más relieves, pueden consultar la documentación en internet de TechInter, ¿no? Bueno, el texto, que es aceptar, el fondo del botón, que es green, que es verde, el tipo de letra, el times roman, el tamaño de letra 17. Y el command es donde se va a ejecutar la acción, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con, este, con... Vaya, estamos trabajando nosotros con, este, con métodos, no con funciones. Una pregunta ya, alguien de ustedes, ¿este, este código estaba así o estaba solamente para cerrar? Confirme. No recuerdo si estaba así. Estaba para cerrar, profe, comandestroy. Estaba para cerrar. Ya, muy bien. Sal punto ver. Ya. Ya, entonces aquí voy a volver a poner, llamo a mi objeto ventana, perdón, ventana, y llamo al método destroy. Y como yo les dije, aquí el command no acepta parámetros, o sea, paréntesis. Y ya vamos también a poder utilizar también parámetros utilizando la palabra de lambda. Lambda es un formato, se me olvidó la palabra que iba a decir, una estructura que se aplica en programación funcional. Recordemos que programación funcional es otro tipo de paradigma, así como la PO, como la procedimental y el estructurado, ¿no? Pero ya vamos a ver eso rapidito. Ya, eso yo vi que lo tenía Reynaldo. Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos el tipo de cursor, que yo, en qué momento yo quité la R. Aquí está el cursor, ¿verdad? Y el tipo de hand, uno, que es donde sale la manito, el cursor, ¿no? Y ponemos el lugar, el place. En qué lugar vamos a, en qué coordenada vamos a poner. X es columna de pixeles, Y es fila de pixeles. Y el width es el ancho, que ustedes ya vieron. Y ustedes saben que, también les expliqué en la última clase, que si no tenemos, si no llamamos al método main loop, no se va a poder ejecutar nuestra ventana. O sea, no se puede presentar o mostrar nuestra ventana. Entonces, con esto, bueno, esto de aquí ya voy a explicar ya mismo, inclusive lo voy a borrar. Ya. Entonces, nosotros desarrollamos la clase con este método constructor, y aquí lo probamos. Ojo, este código solamente es para probarlo. Ya después lo vamos a eliminar cuando ya hagamos realmente lo que queremos hacer allí. Porque esto simplemente es demostración de componentes gráficos que quienes te quitan. Nada más. No es que ese código se va a quedar allí. Entonces, yo vengo y ejecuto, y aparece aquí mi ventanita. Aquí aparece mi label, ¿verdad? Aquí está el label, donde dice janela. Así ven, de color blanco, el tamaño y el place. Columna 80, fila 30. Tenemos aquí nuestra caja de texto, que es la línea 14 del código, que es el entry. ¿Verdad? Y bueno, le ponemos que está encima de la ventana que hemos creado. El tipo de letra, etcétera, etcétera. Y el lugar. El botón, también el botón, perdón. También lo tenemos aquí, ¿verdad? El botón. Tenemos aquí que dice aceptar. Aquí en texto, ¿se ven? En texto. El relieve flat, que es así medio plano. El color del fondo, que es green. Y el tipo de letra, el tamaño. Y cuando damos un botón, perdón, un clic, se cumple lo que dice aquí. Ah, se me estaba olvidando algo. Se me estaba olvidando mostrarle el cursor. Dejémosle que aquí, ya, si se puede. Una pregunta, ¿ustedes si ven el zoom o no de mi pantalla? Confirme. Sí. Sí. Ya, muy bien. Es porque estoy en la nueva computadora. Ya, muy bien. Entonces, ¿se ven que yo cuando paso por aquí el cursor, me aparece la manito? Ese es el gen 1 o gen 1. Si yo retiro, ya me aparece simplemente el puntero, la flecha, como se llama el decir. Ya. Voy a aceptar y alguna pregunta. Eso es lo que dice el compañero, que el button es un objeto. O sea, yo le puse B, T, N, 1, es igual. Es que justamente le quité por esto, porque me salen estas líneas. Igual también con el label. Pongo L, B, 1. Igual. Ya. Ahí tiene que llevar el micrófono. Ya. Entonces, de esta manera, como les dije, aquí estoy creando un objeto local. Y por qué es local, porque solamente me sirve aquí. No necesito utilizarlo afuera. Igualmente con el botón. Si fuera global, le pusiera C, punto. Pero ahí no más. Muy bien, chicos. Díganme. Ahí activo el micrófono. Que no me acuerdo las posiciones de estos señores. Y porque voy a colocar una nueva etiqueta. Y esta sí le va a poner C. Voy a poner una nueva etiqueta debajo del botón Aceptar. Entonces, me pongo acá. Y voy a crear una nueva etiqueta. Pongo C. C. LB2. A esa sí, esa etiqueta sí la puse como global. Porque sí la voy a utilizar en otro lado. Entonces, voy a crear mi... ¿Cómo se llama? Mi objeto, mi instancia. Llamo al constructor de la clase Label. Si ven, chicos, que yo estoy hablando, repitiendo lo mismo que sería en primer paseo. Para que después no me digan que yo no lo he dicho en clase. Cuando yo pregunte en la exposición del proyecto, así deben decirlo. Entonces, pongo C.B. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dar un color. Está un poquito más pequeño. Ya. Ponemos aquí coma. Ponemos aquí FG. El color de mi... De la letra. Vamos a ponerle aquí este... Un color que sea... Amarillo. El doble L. El doble L. ¿Ya? Vamos a ponerle un mismo fondo. Color blue. ¿Verdad? Pero, ojo. Pero, ojo. Ojo con el texto. Ponemos text es igual y le ponemos nada. Y muchos dirán, pero ¿por qué usted, profesor, pone nada? ¿Verdad? Porque, cuando yo ejecute, no quiero que me aparezca nada en esa etiqueta. Pero, cuando dé el botón, de aplaste el botón, quiero que me aparezca un mensaje debajo del botón, ¿no? Una etiqueta. Muy bien. Ponemos coma. Así mismo, voy a poner el tipo de letra. Pongo font. Igual. Y voy a poner aquí, que es tipo, qué sé yo, Arial. Coma. Voy a poner 20. Ojo, atención. Mucha atención. ¿Por qué yo he dejado este como local? ¿Y por qué he dejado esto como global? Por la primera razón. Que yo a este señor lo voy a llamar en otro lado. Voy a crear un nuevo método. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda razón por qué este señor lo he creado como local? Como ese señor no va a cambiar nunca, se va a quedar estáticamente ahí, yo defino el lugar después del método constructor. Ahora, ¿qué va a pasar acá? El lugar no lo voy a definir en la misma línea del método constructor. Ahora, muchos verán, ¿qué sucede si lo defino en la misma línea? Muy bien, no hay ningún problema. Pero primero, lo hago después. Entonces, pongo aquí otra vez. Self.lb2 ¿Verdad? Lb2 y pongo aquí .place Perdón. Aquí es .lb2 .place Y aquí voy a ubicar una posición. Vamos a poner X Que sea en posición X Igual sería 140, que sea 140, que sea 145. Pongámosle. Si yo vengo y ejecuto este código, obviamente... Ah, no, se ve, aquí me apareció, se ven que aquí está el label, pero voy a ponerlo más abajo. Está muy arriba. Está muy arriba. Está muy arriba. Entonces, yo vengo, lo voy a poner en la 165. Yo lo ejecuto. Y aquí ya no me aparece, creo que sí me aparece todavía un poquito aquí abajo. Ya, muy bien. Voy a ponerle más abajo. 185, aquí voy a poner el 160. Vuelvo a ejecutar y ya no me aparece aquí, ya no me estorba. Ahora sí, vamos a proseguir con esto. Eh, profe, una pregunta. Por ejemplo, en el fondo se podría poner... Vuelvo a ejecutar, bueno, y vemos que todo está en orden por el momento. Y se cierra. Voy a hacer un método. Como estamos en Po, estamos trabajando solamente con métodos, no con funciones. Aunque no quiere decir que tampoco podamos usar funciones. Sí lo podemos hacer. Pero tratemos de utilizar la Po en lo que más se pueda. Podemos Dev. Podemos aquí acción 1. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un cambio. ¿Adivinen qué voy a hacer, chicos? Voy a hacer que cuando dé un clic en el mouse, en el botón, esa etiqueta que puse al final vacía tenga un contenido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo cambio el contenido a un Playboy? De la siguiente manera. Llamo, como les dije, yo puse el self de a propósito porque yo lo voy a llamar a otro lado. Y lo estoy llamando desde otro método. Pon self, LB2. ¿Verdad? Y tengo entendido, perdón, voy a cambiar el teclado. ¿Ya? Los componentes serían como un diccionario aquí. Entonces, yo para acceder, perdón, para acceder al atributo lo hago exactamente como si fuera un diccionario, ubicando la clave. ¿Sí? Nosotros vimos diccionario en primer parcial y vimos que para ubicar las claves entre corchetes y ponemos el nombre, el valor de la clave. Entonces, la clave que yo voy a utilizar o voy a acceder es text. Ojo, no digo que es la única forma, es una forma. ¿Y aquí qué voy a hacer? Voy a llamar a este señor que se llama nombre. Voy a obtener el valor que yo he escrito en la caja de texto. Pongo self punto nombre. Y llamo, como es un objeto, llamo al valor que es a través del método get. Este. ¿Ya? Y vamos a probar si funciona esta cuestión. Ah, cierto. Me estaba olvidando arriba cambiarle el botón. En el botón debo cambiarle la acción. Entonces, aquí, en la línea 19, ya no destruyo la ventana. Si no, más bien voy a llamar al método acción 1. Así mismo le quito los parámetros. ¿Ya? Entonces, de esta manera voy a probar. Ejecuto y voy a poner aquí con mayúscula segundo espacio B. Voy a aceptar. ¿Y qué pasó ahí? Se presentó el valor que ingresó en... ¿Qué pasa si yo borro esto? Aceptar. ¿Qué sucedió con el valor? ¿Qué sucedió con el valor? Voy a poner aquí Nicole. ¿Se ven cómo se me actualiza el valor de mi label? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Qué hice yo en la línea 21? He creado una nueva etiqueta. Por defecto, no le pongo ni un valor. Es vacía. Yo sí le voy definiendo el tipo de... Qué sé yo. De letra, el tamaño, el fondo, etc. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, que por qué yo no hice de la misma forma como lo hice el anterior? ¿Se ven que aquí, en primer lugar, este nombre de objeto de tipo etiqueta, tipo label, no tiene un cel. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a llamar de otro lado. Lo dejo ahí. Ahí muere hasta el final. ¿Y por qué yo he colocado este punto después del constructor? Ya que este señor muere tal como está ahí, entonces, simplemente, directamente, yo lo voy a definir el lugar. ¿Pero qué pasa si yo hago horrendo error? Yo hago lo siguiente. Yo pongo aquí, le pongo como comentario y voy a poner el place acá arriba. Pongo punto place. Minúscula, perdón. Punto place. ¿Ya? Ya. Place. Y aquí le voy a poner las coordenadas. Pero un poquito más pequeño va a poner el menor. Ya. Entonces. Aquí le pongo x es igual... Ya. x es igual a 160, y igual a 185, ¿no? Pero aquí es igual. Ya. Está muy bien, ¿verdad? Ahora voy a ejecutarlo. ¿Qué pasó acá abajo? Sale error. ¿Ya? ¿Y cuándo ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió eso? Conclusión. Si tú vas a definir algo local, déjalo tranquilo el place, o al menos que tú necesites el valor y en el mismo método lo utilices, lo puedes utilizar de la manera anterior. Pero si solamente es simplemente para mostrar algo y ahí muere, o sea, no cambia para nada, déjalo como el place. Pero si tú vas a manipular el valor, vas a cambiarlo. Ahí sí se requiere borrar el place después del constructor y crear una nueva línea. Creo que borré. Crear una nueva línea, ¿verdad? Una nueva línea llamando al objeto y poniendo la ubicación. Entonces, de esta manera yo vengo a ejecutar. Pongo aquí hola, por decir un ejemplo, y me funciona correctamente. El otro día, el compañero Pilay me estaba preguntando sobre text aria. ¿Se acuerda, Pilay? No sé si... Para que realmente introducir el texto se vaya desplazando hacia abajo. Ya, muy bien. Voy a hacer un poquito más ancho esto. Voy a hacer un poquito más ancho para poner text aria al lado. Ya, muy bien. Voy ahorita a crear un componente que se llama text aria. A ver. A ver si lo ubico en orden. A ver, a ver. Me perdí, me perdí. Ya, aquí. Antes del botón. Muy bien. ¿Cómo se llama la clase para crear componentes text aria? Se llama text. Entonces, yo pongo aquí self. Voy a poner aquí, este, qué sé yo, aria. El nombre de mi objeto. Yo ahorita voy a crear un objeto de la clase text. ¿Ya? De la clase text. Y aquí, como les dije, el primer elemento va a ser en dónde yo lo voy a ubicar. ¿Ya? En dónde yo lo voy a ubicar. Le voy a poner aquí. Y le voy a, voy a, voy ahorita, ¿cómo se llama? A personalizar el alto. Pongo el atributo como tipo de HTML. No sé por qué me salen estas cosas aquí que me tapan. Hey. ¿Ya? Pongo eso y le digo un valor de 5. Me imagino que sean de 5 filas. Coma. El ancho. El ancho. El ancho. Lo voy a ubicar en place. En otro, en otra línea. No ahí mismo. Porque yo voy a tomar el valor del text aria. Y voy a hacer algo por ahí. Pongo self.area. ¿Ya? Y le pongo el place. Y voy a ubicarlo según como esté. A ver, voy a ejecutar. A ver, no. Deja de error. Voy a ubicar a la altura del, del entry. Poner 200 igual 50. X igual 200. Y igual 60 de la vuelta. Ya. Muy bien. Entonces. Yo vengo y lo ejecuto. Bueno. Me salió demasiado ancho. Voy a hacer un poquito más. Más. Poner 22. Ya. Está muy apegado. Voy a poner un poquito más a la derecha. Sería 250. Ejecuto. Demasiado. Lo voy a poner. 320. Mucho más. Ahí sí. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner. Hola. Segundo. B. Estamos. En. Clases. Depo. Ya. Ahora, muchos dirán, bueno, profesor, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué pasa si yo necesito grabar, hacer algo, guardar ese mensaje? Vamos a programar eso. Cierro la cuestión y voy aquí a programar. El botón es el que hace toda la parte de acciones, de ventas. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Aquí voy a crear una variable, sí, voy a crear una variable local, msg, pongo igual, perdón, pongo igual, y voy a llamar a área. ¿Ya? Llamo a área y llamo al método get. ¿Y saben qué? Get, como les dije, en el primer parcial, es para obtener valores. Y aquí le voy a poner como primer parámetro 1.0. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a obtener el valor que está en el text área. Segundo parámetro le pongo hasta, perdón, hasta al final del primer, perdón, del último, del último carácter hasta el primer carácter. Pongo 1.0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí voy a dar un giro, aunque me va a salir un desastre, pero igual lo voy a cambiar. Aquí voy a hacer que en etiqueta, que yo hice hace un momento, se me grabe, ¿verdad? Lo que está en el msg. Pongo aquí msg. Y vamos a ver si es cierto. Ponemos aquí, hola, segundo b. ¿No? ¿Alguna duda? Voy a crear ahorita un componente muy utilizado, muy útil para mí. Yo en lo personal siempre utilizo. El combo. ¿Ya? Como es como una especie de lista, ¿no? Ponemos aquí, self.combo. Pongo igual y llamo aquí, ¿verdad? Llamo aquí al constructor de la clase combo box. Si tú te que me acordé, este me va a importar. Ya, miren chicos, ojo. Miren. Aquí, como lo hice antes, voy a hacer que este combo box, tengo que importarlo de manera personalizada. Este combo box, lo tengo que importar. Miren como lo voy a importar. Voy acá arriba. Es que nadie me quiere hablar. Ya, voy acá arriba, pongo from, pongo tekinter. Ttk, import combo box. Ya, ojo. Esto es como el combo box. Esto es un poco especial. Un poco delicioso. Por sí solo quiere que lo importe. Entonces, dentro del combo box, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a poner... Vamos a poner, este, lo que, bueno, lo que necesitamos poner, sus valores, etc. Ya, muy bien. Entonces, antes que nada, voy a crear una lista. Acá, acá arriba, ojo, la lista va a ser global. Pongo self.lista. Lista. Ya hemos creado nosotros miles de veces. Vamos a poner aquí los lenguajes, qué sé yo. Pongámosle aquí, qué sé yo, este, materias. Programación. Visual. Coma. Pongámosle aquí, este, programación, este... Programación, espacio, móvil. ¿Ya? Coma. Aquí vamos a ponerle programación móvil. Aquí le vamos a poner, qué señor. Programación orientada a objetos. Y pongamos dos más. Pongámosle aquí, programación, a ver. Programación web. Y abajo, en la materia que todos odiamos en primero, fundamentos de programación. ¿Ya? Fundamento de programación. Aquí tenemos nuestro, eh, nuestro, nuestra lista. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí en el congubo? Vamos a colocarle, en el congubo, vamos a colocarle, este... Atributos. Este. Igual, le vamos a poner aquí entre comillas, que solamente lea. Read, lectura, only, solamente. Ya, le ponemos el valor. Coma, valores. Y, ¿de dónde vienen los valores? De la lista. Set. Lista. ¿Ya? Este señor, me da problema aún todavía. Vamos a ver, ¿por qué se importa ese nombre? Dice... Tequinter, sí, aquí es. Ahí sí ya no me da problema. Ya, vamos a ejecutar este combo box. Y vamos a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde me salió el error? Acá. Invalido, tics-combo-box. Command-Name, tics-combo-box. Si no, estoy llamando tics-combo-box. Vamos acá arriba. Pongo aquí, enter, y pongo aquí, serve.combo.place. Y voy a ubicar en el área, que sería 360. X es igual a 360. Coma, Y, que sería, pongámoslo en la 100. Vamos a ver cuál. Sería en la 150. 130. Y vamos a probar, creo que debería funcionar en teoría. Ya, entonces, el error ha sido, señor, estoy grabando esta parte, ¿no? El error ha sido que yo había creado la instancia sin haber importado la librería antes. Entonces, pongo combo-box. Y ahí sí ya vuelvo, perdón, antes que nada, me salió muy, muy abajo me salió, muy, muy arriba me salió, ¿no? 160, y poco ejecutado. École. Entonces, aquí me salió mi combo-box. Y aquí me salió mis, ¿cómo se llama? Mis, mis opciones, pero. Está muy, lo voy a personalizar el ancho. A ver, voy a poner aquí, width. Width. Vamos a ver cómo me sale. No lo he probado con el width, pero vamos a ver qué pasa. Muy pequeño, va a poner aquí, 120, a ver qué pasa con 120. Ahí me sale mejor, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Hola, mucho menos. Bueno, profesor, ¿qué pasa si yo quiero obtener un elemento? Por ejemplo, elegir un nuevo, este, una opción de allí. De acción, vamos a hacer aquí algo. ¿Ya? Entonces. Yo aquí, en acción, voy a copiar. Bueno, voy a crear una variable de tipo entera. Y esta variable nosotros ya hemos visto en primer parcial, que es para la posición. Recordemos que estamos trabajando con una lista y estamos trabajando con combo box, que tiene índices. La primera posición es el índice cero. ¿Ya? Ponemos igual. Y entonces ponemos aquí self. Llamamos a combo, que es nuestro objeto de combo box. Y llamamos al metro current, ¿verdad? Que es donde se ubica actualmente. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a modificar la etiqueta, ¿cómo se llama? Voy a modificar ahorita el nombre. El nombre lo voy a poner. En el nombre donde antes ingresábamos, le voy a poner ese valor. Entonces. Hago lo siguiente. Pongo aquí, llamo a self. Punto nombre. ¿Verdad? Antes que nada, voy a revisar una parte. Entonces. Yo quiero modificar. Supongamos que yo había escrito algo ahí. Entonces, yo para poder actualizar el valor, debo borrar lo que está dentro de la caja y después reemplazarlo, ¿verdad? Entonces. Aquí vamos nosotros a eliminar, ¿verdad? Primero lo que estaba anteriormente. Perdón. Ya. Entonces ponemos aquí, ¿verdad? Self.nombre. Voy a poner aquí este punto. Voy a poner aquí insert. El método insert. ¿Verdad? Ya el método insert. Y le digo que me inserte desde el carácter de la posición cero hasta el final. Entonces. Aquí voy a colocar el valor que viene en el combo box. Entonces. ¿Cómo yo pongo el valor del combo box? Como ya tengo ubicado la posición, ¿verdad? Tengo ubicado la posición. Entonces pongo aquí self.lista. ¿Verdad? Pongo aquí los corchetes y aquí pongo post. Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasó aquí arriba? ¿Qué me cambió? Bueno, está muy corto el... Pongo programación visual. Aquí no me cambió, sino que me aumentó. Vamos a ver de nuevo. A ver. Ahí salió. Programación visual. Programación de todos objetos. Ahí me cambió. Programación móvil. Ahí me cambió. Pero si ven que no me borra acá. Me va aumentando. Justamente eso es lo que estoy buscando ahorita. Primero borrar y después... Este... Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que cada vez que nosotros elijamos una opción en el combo box. Primero, ¿qué hace el programa? Se ubica... Primero, no elimina la pieza. Sí. Pero primero, ubica en qué posición yo he elegido. Toma la posición en una variable entera. Y viene lo que dijo el compañero. Llamo al objeto... Entry. Llamo al método delete. Le digo que desde la primera posición... O sea, el primer carácter, posición cero... Hasta el final. En Entry. Entonces, primero, elimino lo que estaba anteriormente. Y después lo actualizo. O sea, lo sobrepongo. Entonces, yo ejecuto aquí. Voy a poner aquí, qué sé yo... Programación orientada a objetos. Aceptar, se me carga todo. Voy a poner... Programación visual. Aceptar, se me carga. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos?